Lo mejor del encuentro para cerrar un año fabuloso para Corinthians, campeón de la Libertadores del Mundial de Clubes de la Recopa Santander Sudamericana. El primero a los 35 de la etapa inicial participaron Emerson, Paolo Guerrero y Romariño. Terminó empujando la pelota después de los rebotes al arco de Rogerio Zeny. Ponía en ventaja al mejor de los dos. Corinthians ya en el primer tiempo empezaba a exhibir su superioridad en el juego. Pudo haber sido Paolo Guerrero, no lo dejó Rafael Toloi. Romariño anticipó desde el piso a Juan y marcó el 1 a 0. En el complemento, la armó Emerson por izquierda y apareció Danilo. Paolo Guerrero dio el primer pase y quien apareció para definir justamente el volante ofensivo Danilo. Primero de cabeza, después con el pie, recogiendo el rebote y anotando el gol que le dio cifras definitivas al marcador y que le dio forma al 4 a 1 global para esta victoria del Corinthians.